Hola, Instructores, ¿cómo están? Queríamos contarles que el 18 y 19 de agosto están fiestas en Buenos Aires, de los nuevos de RPM y BodyPan. Tienes tiempo hasta el 11 de agosto para inscribirte. Puedes bajar las fichas de la web o dirígete hasta abajo en algunas direcciones donde podés contactarte para obtener las informaciones. ¡Gracias! ¡Ahora sí!